Ahora, realizaremos la verbalización de nuestra nueva letra en estudio. Y lo que primero voy a hacer es escribir el nombre de nuestra palabra generadora, que es buey. Voy. Ahora voy a bajar la letra en estudio, que en este caso es la letra b, mayúscula. Esta es la letra b, mayúscula. Y la letra b, minúscula, la escribimos así. Ahora voy a verbalizar los movimientos de la letra b, mayúscula. Bajo por la línea, casi pelota grande, entro, casi pelota chica y salgo. Lo haré otra vez. Bajo por la línea, casi pelota grande, entro, casi pelota chica y salgo. Lo voy a hacer una vez más. Bajo por la línea, casi pelota grande, entro, casi pelota chica y salgo. Ahora lo vamos a hacer en nuestra mesa. Bajo por la línea, casi pelota grande, entro, casi pelota chica y salgo. Bajo por la línea, casi pelota grande, entro, casi pelota chica y salgo. Ahora continúa tú.